¡No! ¡Yo no soy antisemita, Dios mío! Estas palabras reflejan el sentimiento de Murdoch. Han pasado algunos días desde su polémica salida de televisión, tras el chiste contra los judíos y que provocó el repudio ciudadano. Hoy, en exclusiva, el personaje rompe el silencio en Mañaneros y aclara que, pese a todo, seguirá siendo el mismo humor. O sea, yo entiendo que se hayan molestado, de verdad lo siento, pero ¡hey! ¡Es humor, maldita sea! ¿Cuál es la idea de enojarse y atacarme? ¡Yo no soy racista! Fue en una rutina del programa Hazme Reír, donde el controvertido muñeco no halló nada mejor que rematar con un chiste que hacía alusión a la incineración de los judíos en el holocausto, una broma que provocó que las redes sociales explodaran. Así también rostros de televisión como Julián Elfenbein. Lo dije y creo que no quiero andar mal en el caso porque le dedicamos harto rato a eso y entiendo que el canal le pidió disculpas públicas, no a mí, digamos, sino que el hecho mismo, digamos, en general es minoría. Te puedes reír de los judíos, te parece chistoso, digamos, te puedes reír de los judíos, te puedes reír de personas que tengan otro color de piel, a mí no me parece chistoso, pero supongamos que hay gente que sí le parezca chistoso, te puedes reír de los judíos, que dicen que son apretados, que la nariz, pero reírte de crímenes, digamos, de momentos tan grandes como crímenes contra la humanidad, el periodo más oscuro, es como reírte de las violaciones a los derechos humanos en Chile, me parece que no se puede. Pese a las disculpas públicas de Elías Escobedo, el hombre tras Murdoch y la estación privada, las 350 denuncias que llegaron al Consejo Nacional de Televisión y la indignación de la comunidad judía, terminaron con la carrera televisiva del lagarto, quien fue desvinculado de Televisión. La verdad que encontramos una acogida muy buena y la verdad que la disposición y el entendimiento que la idea aquí es tratar de ayudar y corregir la diferencia y los errores que se cometen. ¿Qué le parece esto del despido de Murdoch de Chilevisión? Típico Chile que se corta el hilo por lo más delgado. Lamentablemente, lamentablemente, el hilo se corta por lo más delgado. No, creo que no debiera ser así y tenía resultados importantes de rating era porque lo contrataron para eso. Entonces, pues, se tira uno de pésimo mal gusto, digo. Estoy de absoluto acuerdo que es muy feo el chiste, pero ¿nos lavamos las manos? No, pues, no. O sea, creo que si tiene que pagar él, tienen que pagar él y varios más. Pese al cuestionamiento, hay otras personas que lo apoyaron públicamente. Llegaron hasta Televisión para hacerle una veladón. Mire. Oye, muchachos, bueno, ¿están haciendo como una protesta por la del despido de Murdoch? Más que protesta, es como una manifestación bien pacífica por el despido injusto de Murdoch. Pero hoy Murdoch rompió el silencio y aclaró el motivo del chiste y también toda la polémica que provocó la pantalla chica. Afirmó que no es discriminador. Esta es su versión. Y no fue lo único, ya que aprovechó la tribuna de nuestro programa para pedir perdón a la comunidad judía y de pasadita opinar sobre las palabras del animador de Hazme Reír, Antonio Botanovic, quien señaló que siempre estuvo en contra de la ácida frase. Sí, bueno, no sé. Lo siento. Arrepentido de que la gente se haya sentido mal, sí. Pero arrepentido de hacer humor, nunca. Oye, Murdoch, ¿y qué te parece lo que dijo Antonio Botanovic? Salió declarando que en el fondo él estuvo siempre en contra de este chiste. ¿Qué le voy a hacer? Porque el abuelo decidió... Deciré, eso no está bien. El abuelo tiene que también quedar bonito. ¿Qué le vamos a hacer? El abuelo es buena gente y al abuelo todos lo quieren también. ¿No te molesta que a lo mejor él se haya puesto como del otro lado? Es que es su pega, por mano. Tú igual cuidarías y tú pega, como el camarógrafo, como... No cabe duda, controversia total provocó el chiste del deslenguado Murdoch, repudio que le costó el despido de Chilevisión, pero pese a ello, aclaró que seguirá siendo el mismo humor. Irreverencia desenfrenada. La verdad es que con mi amigo Ates tenemos un programa en YouTube, ¿cierto? Sí, ¿y sabéis qué es lo mejor de nuestro programa en YouTube? ¿Qué? Pero adivinen lo que es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? No hay censura. Sí, no hay censura. Hay libertad de expresión. Hay libertad de expresión, puedes mostrar lo que quieras. Y no significa que vamos a ser crueles ni nada por el estilo. Simplemente podemos hacer humor libremente. Y mostrar lo que quieras.